Buenas noches Enrique, así es. Estuvimos hablando con el abogado constitucionalista Hugo Estigarrilla con respecto justamente a este tema y coincide con esta opinión con respecto a la existencia del uso indebido de influencias por parte del senador Dionisio Amarilla en estos videos en los que se le ve participando de estas reuniones en los que se trataba de frenar la publicación periodística. Pero decía que no debe confundirse a lo que se repite también muchas veces, el uso indebido de influencias con el delito del tráfico de influencias. Entonces, escuchamos a Hugo Estigarrilla que fue también senador y es abogado constitucionalista dando su opinión al respecto de esta situación. Es impropio que un senador de la nación esté participando en una reunión para ayudar a un proveedor del Estado que está siendo objeto de publicación en un medio con el periodista que está haciendo las publicaciones y si esto da para interpretar el uso indebido de influencias. Acá la Constitución no dice condenado judicialmente ni quien hubiera cometido delito de tráfico de influencias. La Constitución dice uso debido de influencias y no dice siquiera influencias en el sector público o privado. Yo creo que se encuadra en que la Cámara de Senadores analice el tema y tome una determinación que finalmente ella es la que va a determinar la Cámara. Pero viendo la analogía con el caso González Dar, esto es evidente. Diferente sería un senador que a lo mejor casualmente le está acompañando a un amigo, pero la otra cosa es el tenor. Afinen ustedes, cumplan ustedes. Según lo que se desprende, fue imperativo, fue de alguna manera haciendo valer su investidura, que es algo que puede impactar. Es lo que señalaba Hugo Estiguerribe. Y la que habló también es la abogada Carolina Gorostiaga. Ella es abogada del senador Dionisio Amarilla, quien presentó ya una querella contra el periodista Juan Carlos Lezcano. Según ellos, el honor del senador Dionisio Amarilla se vio afectado por las publicaciones en las que se mostraba justamente su participación en estas reuniones. Escuchamos lo que decía también Carolina Gorostiaga, abogada del senador Dionisio Amarilla. Y básicamente es por los hechos punibles de difamación, calumnia e injuria. Porque consideramos por los hechos que fueron expuestos a través de la plataforma ABC especialmente, y las entrevistas también que se le hizo al señor Esteles Cano. Él mencionó que atribuye prácticamente la comisión de dos hechos punibles al senador Dionisio Amarilla. El primero es tráfico de influencia y el segundo soborno. Nosotros consideramos que ambos delitos no se han configurado porque no se dan los requisitos ni los presupuestos de esos tipos penales, y por lo tanto él está atribuyendo una conducta punible al senador, y más aún en el caso de lo que sería el tráfico de influencias, que tiene consecuencias que están establecidas, inclusive en la Constitución Nacional, que trae aparejado la pérdida de investidura. La persona es dañada seriamente en su reputación porque esto circula como si fuese cierto. Entonces a él se lo presenta como culpable de hechos que él no cometió. Era Carolina Gorostea, la abogada defensora de Dionisio Amarilla, que como decimos, ya presentó esta querella contra el periodista Juan Carlos Lescano por estas publicaciones que parten de esta investigación que finalmente se destapa tras los videos en los que se ve al senador Dionisio Amarilla participar de estas reuniones que también formaron parte de otras reuniones en las que se ofreció una especie de soborno al periodista para desinflar, esa es la palabra que se utiliza en estos videos, desinflar las investigaciones contra la firma SST.